¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Allá donde viví No había una banderita Que alegre me vencía Que alegre me vencía Voy a hacer unos cantones ¿Y cómo es esto? No se usa el ranchero En los comienzos de lana Y luego Acabo de muero Allá en el rancho grande Allá donde viví Allá donde viví No había una banderita Que alegre me vencía 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 Los pelos de amores De las calabazas Las toquen con las flores Allá en el rancho grande Allá donde viví Allá donde viví Allá donde viví No había una rancherita Que alegre me vencía Que alegre me vencía Échale bonito Échale bonito A ver las cuartas arriba ¡A ver las cuartas arriba todos! A ver las cuartas arriba todos! Música ¡A ver las cuartas arriba! Gracias por ver el video.